A tu lado me siento seguro, aún me mantengo preso Aún me mantengo ileso, tengo preso, me siento preso sin comprender la razón Tengo la ser una persona a la que llamo corazón No puedo expresar todo lo que siento, son tantas emociones que reviento Tú eres mi droga, si fueras mal, donas serían mi coca Contigo mis problemas se blocan, me calma como un veneno Contigo tu nombre, sentimiento bueno, antes vivía lo ajeno Fuera, antes vivía lo mío, fuera de lo ajeno Cuando mis sentimientos y mis pensamientos expresos Resultado oscuro como un expreso Reiterado suceso, odio en exceso Tantos intentos que tiras la cuella Dejes de luchar cuando comprendes que todo el mundo te falla Dejes de sentir, dejes de dormir, vivir como al morir Tanto fallo que ya paso, me enferro al dinero En respuesta al temor de sentir rechazo Un millón y me caso, comprendí que las relaciones No son amores, sino de corazones Comprendí que ahora se conquistan por unos corazones Que cuidan y quieren las damas, también fuera de las camas Amores por fama, otros acaban en drama Siento un gran vacío, que busco con que salieran Con mis bolsillos de dinero, no da la felicidad En la moto a poco grita la soledad Jugando con corazones sin piedad Comprendí que en este mundo solo queda maldad Mientras me llamabas, apagabas Tú llegaste y si sabes por qué me besaste Sabía que no sería el mismo caso Miro en tus ojos y no vi reemplazo A tu lado no tengo al fracaso Eres mi mayor inspiración Beso por beso, pensándote en cada canción A la ruta a mi porora como un avión Un millón y me caso Comprendí que esto no era el mismo caso Te conociste en ese flechazo Eres mi inspiración en cada beso En la estrella que ilumina mi universo Miren la uña, eh Black boy, mi brother sabe cómo soy y no te vengo Ni lo que tengo, presido por mi ego Mi corazón prendido, puedo armar de guerrero Y seguido de dinero Una feliz es que hace que me pegue Un camino algo muy probable Sin conocerme de mí no abre dinero Lo que quiero en mi cama Ya no encuentro ninguna dama Ni el tubo cuando se prendió la llama Todavía sé que te ama Pero por el caso me gozo el arroz como un placer Desde los diez no sonrío Mi corazón no mantengo frío No muestro ni sus pechos Ni superioridad, ni inferioridad Solo respeto y humildad Corazón no mantengo frío Dios guía mi destino Yo no me mantengo al margen Yo me margino Y un futuro lleno de dinero Me imagino Entraba a robar tus ojos Ustedes son payasos como tibibón Yo soy avaricioso Tontazo si te pasas de curioso El dinero es la única fidelidad Mi negro representa la realidad Ustedes son mi réplica Yo tengo la caída Que el dios fue saleto no casualidad El dinero me tengo que buscar Me pongo el antipa y santo a josear Ustedes lo usan en su fidelito Como disfraz Como bien te hago regalte Como dos y decilo triple Pero también te hago armate Como jugador de agente Te hago jaque mate Como vamos a cerrar el debate Y como tu madre Te meto un cárter Todos los míos trabajando Trabajando para ser millones en el futuro Presunto es peligroso Y pasado oscuro Éramos buenos Pero nos jodimos Con la adolescencia Hechos malos Que no sales de mi conciencia Yo soy puro veneno Nosotros íbamos sin frenos De mal es peor Más de un nudo Que me quieres Que me guarda el rincón La vida es alto De darnos golpes Y ninguno nada es fuerte Esos son los problemas Que nos hicieron fuertes Iba yo tras mi plata Alejándome de grata De los de estas Y probaste Yo soy puro veneno Como la mamba Con payas Solo ponga baila zamba Con diez aprendí a rogar Con trece atimar Con quince yo A manejar desde la banda A jugar Juego si te aprendimos A ganar con trampa O te quedas en mi barco Te mando pa la rampa Esto es la vida Esta es la vida Esta es la vida que nos tocó No es la que elegimos Nosotros solo la vivimos Como podemos Sobrevivimos Sin cantar lo que hicimos Me mantengo al mar Y yo callado Muchos me dejaron de lado En momentos delicados Yo sigo por lo que están A mi lado Eso ya son los que llamo hermano En la mala me dieron la mano Yo ya no derramo Lágrimas en vano Aprendí a diferenciar Entre hermano y gusano Entre amigo y enemigo Entre el convenido Y el que de verdad Está contigo Aquí más te vale Ser el temido Que acabas comido Más te vale Ser el temedor Que aquí se te corta Con cuchillo Se te come sin tenedor El dinero El depredador O la prensa El feo El pescador Esto se ha ido a la mierda Por si no lo ven Por si Esto se ha ido a la mierda Por si no lo ven Ven a verlo Si no lo creen Hemos cambiado No hemos mejorado Solo hemos ocultado Cosas como racismo Que hemos maquillado La igualdad Dejado de lado Aquí no entres Que tú pierdes rápido Que tú pierdes rápido Mi negro huele Hielo y muerde Me tira drogado Habla de leal Tiene más cara Escudado Con estos payasos Yo no hablo Te sacan tres porros Se creen pablo Crecido por mi ego Mi corazón prendido Juego al más de querer Y necesito de dinero Una ceniza se abre Que me pegue No quiero algo muy probable Sin conocerme De mí no hable Tienero lo que quiero En mi cama Ya no voy a traer Ninguna dama Ninguna chico Cuando se prendió La llama Desde los diez No sonrió Mi corazón no mantengo frío Todos los míos Trabajando Para ser millones En el futuro Presente peligroso Pasado en el futuro La vida es acto De daño Volte Ninguna hora de suerte Esos son los problemas Que nos hicieron fuertes Yo sueño Con que tengamos Un romance De pie Veo que no estás A mi alcance Contigo yo me siento libre No sé que mi hora A mí por hora vibre Tú eres otro nivel Otro calibre Tú buscas amor Dinero en un hombre Pero yo soy pobre Duro como un roble Cuando estoy a tu lado Me vuelvo noble General Tú eres mi ciudad Tu corazón Mi lacuna Yo soy tu lobo Y tú eres mi luna Yo tu bebé Tu brazo mi cuna Se sentí más afundado A conocerte Pensé que suerte Antes estaba frío Llegaste y me dice calor Mi vida era río Tú le pusiste color Me enamoraste con tu esencia Aunque te vaya en tu presencia Pero va a ser mi conciencia Mami estoy cogiendo vuelo Tus besos me llevan al cielo Si te paraste Si te paraste Estaré bajo suelo Antes de que llegara Me la pasaba En el bando Pasturando Me empiezo pensando Cómo sería estar los dos sentados Tomándonos un jugo helado Dormir a tu lado Despertar Y decirte Cada vez estoy más enamorado La voy y me pongo colorado Cuando te miro Nada me corre brisa Me vuelvo loco Con tu sonrisa Eres la chica de mis sueños Yo quiero ser tu amor No tu dueño Mami por ti me vuelvo loco Tú eres mi poco Y en el cuidado No te da daño Sabes que no te engaño Sabes que no te miento Sabes que valoro Tus emociones Y tus sentimientos Mi corazón de bronca Me la pasaba en el bando Te conoció Y se hizo blando Hay mucho envidiado Estoy mal hablando Menos feliz se les está bañando Como perro que sigan ladrando Que te voy a seguir amando Mi sueño estaba apagado Hasta que ha llegado Cuando sale la luna Tú lo has iluminado Una estrella más bella Mis ojos no hay mejor que ella Ella todo lo hace con calma Gracias a Dios por unir No echas almas Gente Quien diga que hay mejor que ella Miente Tú eres diferente Aparte de vida inteligente Mami tú dominas mi mente Cuando te cojo de la mano Toda ira se va en vano Antes de conocerte Lo primero Era el dinero Que llenaba mi bolsillo Pero por muy bienes Que se me consiguen Mi corazón seguirá vacío Ella tiene más de un perro Que le ladran Pero ninguno como yo Le mando con la cuadra Por ti siento algo distinto Me lo dice mi instinto No es tu físico Es tu inteligencia Como un maricurillo Si tu reacciones A ti te dedico La primera de mis canciones Le queda bien Todo lo que se pone Se mueve así Quiero Con estilo A veces flujo elegante Le gustan como yo Mare antes Tiene un flujo gigante Lo mueve como Cuando te lo sale Yo en celo Como 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 te botes Tú eres mi mejor Mi mejor Como Beethoven Tú eres mi mejor Sinfonía Como Martin Luther King Tú eres mi armonía Yo soy frío Y contigo sonrío Mami no te saco De mi cabeza Quiero que tú seas La reina De mi fortaleza Muevo dinero Como si fuera el banco No hay chayadrío 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 ¡Gracias!